Y estamos de nuevo aquí, siempre en los palos de mango, vamos a meter en un estado de desenfoque. Vaya, vamos a tratar de enfoque. ¿Viste donde cayó? No, yo ahorita... No está. Nadie vio. No sé si la fecha vio. Es, aquí te estoy enfocando, Nahum. Decirle a los amigos suscriptores de que Nahum anda... Uy, se perdía, aquí está. Nahum anda bajando los mangos. ¿Seguro? Yo chuve más a bolsón, ¿qué anda usted? Para, ahorita. Para cumplir los deseos de nosotros, de todos, porque todos queremos... Vaya, Caro. ¿Caro? Espérame. Tienen que mover la cámara porque está haciendo algo. Ahí va, agárralo. Así que, a ver, hay bastantes grandes ahí, Nahum. Ya tiré tres, no sé si ya vieron o no. Yo vi dos. Y en la cara, ¿viste donde cae el otro? Sí. Va. Tres, y este, Mincho, ¿dónde anda? ¡Mincho! Voy. Aquí te tengo. Dale a Dios que no me voy a caer de aquí. Va pues, Mincho, baja los mangos. Esperate que no agarre la barra. ¿Qué tanto deseo que son de la Helen? ¿Qué? No, es que ya le dio la galletita. Ah, con permiso. Y como hambre andaba, gasto galletitas, le digo, wey. Acá andabas poniendo la navaja. Ahorita. Anda bastante comida en el maldón. Quiero ver, wey. Ahorita. Mira, es de la... Ahorita. Traíamos pepinos, que creo que vieron unos pepinos que teníamos ahí, unos videos anteriores, y los limones. Anda galletitas. De esos, wey. Anda dulces, galletas. Anda galletitas de esta. De otras galletas. Con el no montar y ya hambre. Ya me estoy yendo, Kire. Nada, Mincho. Ahora estaba enseñándole a los suscriptores que usted anda comida ahí bastante. Con este, Mincho, no montarás hambre, vos. ¿Qué decir? Ya. No, porque qué barbaridad. Sí, ahorita vamos. Está todo lo... Ya vi la sal, la vi no cogiendo. Vayan a recoger los manguitos, pues sí. Mincho anda a un bote de sal. El bote de vitamina por corazón. Mire, Mincho, ¿a dónde anda yo, Che? Ahí va. Miren, vamos a tirar el bote de vitamina por corazón. A mí me va a caer. Miren, chiquito bote. ¡Vamos a los mangos! ¡Vaya, brita! Recojan los mangos, dicen. Decirle, darles ahí la bienvenida y sobre todo, gracias por estar viendo nuestra serie. Sí. Aquí, miren qué gran mango. Ay, disculpadme que estoy deje hablando, porque qué mango ese. Yo tengo uno en la mano ya. Vamos a ver. ¿Quieres uno en la mano? Sí. Ah, sí. Miren qué manguito más rico. Qué rico ese mango. Tenía ganas de comer mango, sí o no, Caro. Por ahí fue donde estaba. Ahí va otro. Ahí va, va la otra. Ay, tío. Cuidado. Uy, cuidado, Caro. Ya le caí en la cabecita. Nahum, que eres a la cara todavía, vos. Ya le caí. Ya le caí. A bastante, vos. Tengan cuidado. Se andan cuchillas para pelarlo, va. Ahí caerón mames. No es peligroso. ¿Y qué andas comiendo? No es peligroso. Miren, miren. Epino con guas de limón. Dale, chino. Sí. Así es, no, no. Y le da vida. ¿Dónde estamos a preparar? Con esto ya. Bájate. Ahí va la vara. Espérate, me voy a quitar yo porque a mí me va a caer. Ahí va, que no está picando el canal. Dale, peligroso. Bájate. La alenda. De un solo, vos. La alenda no te va a querer ver todo picado. Todo hinchado. Todo hinchado, eh. ¿Qué te pasó, va a decirle? Cachetón, ahora ve. Precura que te pecciona la boca. Eh, más problema todavía. ¿Cómo da? ¿Cómo qué? ¿Quién te dice eso? Kardashian. Le voy a decir. ¿Qué te hizo eso, le va a decir? Sí, pobrecito. Le decía, carcacha. Carcacha. Puchica, usted no cortó ni uno. No, estoy alcanza a la barra nada, güey. Puchica, ¿cómo está, mincha? Puchica, ¿cómo está, mincha? Bien, no alcanza a la barra nada, güey. ¿Y la Helen, cómo fue que le ibas a bajar unos tres mangos? Puchica, la Helen, con huevo. ¿Estás grabando, puede ser de YouTube? Yeah. Estoy grabando aquí, ¿cómo te bajás? Oye, Helen, que la voy a dejar bajar. Sí. ¿Cómo es? Si andas a las galletas, ¿estás estado? No, me parezco un martillo, ¿eh? ¿Por qué andas a las galletas en el bolso? Sí, si andas a las galletas por algo, güey. Puchica, andas a un, te subiste bastante alto, viejo. Algo aquí. Cuidado para bajarte. ¿Qué? Si te pasa algo, la lenda con nosotros la va a agarrar. Sí, hay varios. Ay, nosotros cambiamos un poquito, las dos galletas. Me eché la misión de traerle el mango. Miren qué ricas los mangoes. Tienes derecho a agarrar. Mirá, güey, qué tato te está poniendo, mincho. ¿Cómo es eso? Tienes todo el derecho de agarrar de los que hay bandos en el bolsón. Ah, por eso es como ya se siente con derecho la bicha, güey. Dame galleta, güey. Dale galleta en la boca, güey. Así como la tenías y boté una bomba. Oigan. Trague. Dale a mincho en la boca, güey. No, no tengo. Ahí se ve como epa. Ni fue de hablar, miren, mincho. El poco que tiene en la boca por no la darte, mira. ¿Qué dicen? ¿Cómo es que él mismo les regaló las galletas y no les quiso darme un pedacito? ¿Qué dicen? ¿Los vamos a comer los mangoes a la orilla del río o qué hule? Sí, a la orilla del río, vámonos. ¡Vámonos a la orilla del río! Lleven todas las cosas, cuidado. ¿Por qué estás enojado con la gente? Mira, enojado, está resentido porque a vos te viene la boca y a él. Este mincho es loco. Ahí, ahí le voy a dar más de la boca, pero todo ya no va a ver dinero. Me voy a leer solamente que me lleves abrazado, Gabi. No, no, me voy. ¡Eh, irresentido! ¿Qué? ¿De esa forma? Vaya, está bueno. Te voy a ver en el desierto de cine, mincho. Mincho, mirá el que tiene, mincho. Ya lo podemos hacer, hombre. Voy a recogerlo bien. No, voy a llevar esto. Yo. Vámonos. Vámonos aquí, carito, ahí no es. Ah, el lazo. Cuidado. Vámonos, mincho. ¿Te apuras? También nosotros andábamos. ¡Burro! Saludito a mi papi. ¿Cuándo me voy a mandar más para Gator? Ah, al ratito. Ve, yo te dije. Aquí, ve. Aquí, ve. Aquí, para abajo. Ahí no podemos sentar y pelarlos. Vamos a hacer una escena. Saludito a mi papi. no queríamos comer lo que es un manito del río y que por eso nos pasamos para acá decirles dale pues yo lo voy enfocando detrás voy a ver si puedo pasar con la recámara no te tope en la pica pica hija me va a dar un pica piquero mira los pescaditos mira ahora que hace los pescados mira la manadita anda ahí de pescaditos pero tan chiquitos es rica el agua quisiera ver quisiera venir me la cara me quisiera venir a estarte con tu amorcito aquí o no con un amor no sé con qué ama pero con un amor estar aquí solo un día de romance bien y vos gaby naun aquí adentro el agua fuera bonito si hombre y aquí a la ría ve ajá y aquí está el duro no aquí te puedes sentar pues aquí ve que las mujeres mandaron a los hombres ahora va pues miren ahí anda un pescador si anda varios y los agarro que si está clarita el agua están buenas las vitaminas para corazón mincho mincho acérquese aquí papi empiecen a pelarlo por manos a la obra ayúdenle por helen que riquísimo que riquísimo hey mincho venga para acá hombre maitro 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 ahorita hijo porque crees que me moví solo voy a pelar este pecho caña y caña ya está ahí también pero esta se mira como verde esta navaja es gracias a mi esta tomando vitamina vos si no la cuida nunca te vuelvo a tragar nada mira el poque esta ¿eh? esa ha sido el mango una preguntita y ya se lo coño mincho mi abuela todo se lo coño grande y no ya lo enfoque es más grande si miralo miralo miren gente yo me trapeaste el pan de mango para compraterlos a todos voy hermano en especial a su amor pero no vino sí si va ahí y le calló una otra persona ya que ya lo estoy abriendo por favor como pueden ver me nunca p spending ahí traje un bote de chile traje un martillo a esta burla le venían haciendo nada con rellador que no va a gastar mucho tiene que gustar para todo porque te venían haciendo burla no porque traía el bote chile vacío pero el único que había abajo y no andan otra navaja una bolsa en el gorro de la helen hagámonos mercurio y metamos los pedacitos hoy si se cumplieron los deseos porque ya habíamos venido varias veces en unas tres semanas y sólo se acaba la salminche de traer otra libres pero mira y cualquier cosa aislanda quedarían los suscriptores por estar comiendo mango a la orilla de un río así venganse aquí los esperamos y marta escobar saludos margarita gonzález romina palacio saludos aquí la esperamos amiga marta cuando quiera venir a bañarse con nosotros y a comer más esperamos que sea el tiempo de que haya mango porque hay tiempo que no hay nada también pero el tiempo que haya un mango venimos aquí en demanda de cortarse y comemos buen provecho chicas gracias 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 ahí piquenlo gracias no me dame de eso que andas yo tenemos traído un guacalito la cuchumbe la hayan hecho por ti de verdad apártanla no hombre para que la pican rápido ahí la van a regañar no hombre y no yo las a las que hayan buscando cada piche no ves en la casa por mincha gran puñepichinga que hay ahí como estamos estamos ready papá apúrense pues apúrense que yo estoy grabando mincho anda el corvo jolo que me dejen mango mincho muevele allá está el corvo ven aún vamos a leamos le voy a pegar una regañada a lo bueno nincho y por qué vos no te mueve se me está portando rebelde el hijo de lule yo no voy porque hasta allá lo dejó la basura en la bolsa mira como corta los tallos como corta los troncos no es que esto se le hace para que le salga la lechita quiero con la vaca chiquita la leche de que hay no es para que le salga la lechita porque al pepino en la punta le sale una lechita y como que ahí hay pescadito hija echarle ajá yo te voy a echarle a la cascara al pepino y ahí van a llegar ahí van a llegar a comer ahí anda un camarón mira 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 cómo sale a la concha ahí miren los grandes pescados que andan ahí cabalitos capteros dos palos dos pescados grandes que estaban ahí tres andan oh si anda la manada nabu mira ve ahí claro llega llega quiero 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 gracias mincho ahí piquen el pepino traete el corvo nabu usted mincho eduardo eduardo jajaja 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 mira que es el corvo y le parto aquí al pepino jajaja 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 el regalo el regalo una persona muy especial es así que vamos a descubrir que persona especial es y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!